¡Gracias! 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 Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Basta allá! ¡Basta! ¡ modelita! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Esta es la del FanCruz? ¿Esta es la del FanCruz? Creo que sí, sí ¡No! ¡No! ¡No hay costa! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¡Gracias! 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 7 meses ¡Gracias! ¡Gracias! No se ve que no se ve que esté al lado de la puerta no se ve que esté al lado tampoco así Después al delante tampoco así La mano viene acá Vamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! ¡Parejo! 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 ¡Santi! ¡Ahí va! ¡Llama, lama Pablo! ¡Llama, pavos! ¡Llama, pavos! ¡Llama, los perros! ¡Llama! ¡Gracias! 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 ¡Abrite! 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 ¡Pablito! ¡Lleva! ¡Abrite! la muerte ¿se tiene por malito o por los agujeros? ¡Pues tirón! ¡Bate metal y leete una mambo! ¡Bien! ¡Pues estoy a meter! ¡Eh! ¡Puedo respirar que llevo a la hija al revés! ¡Soy a la vuelta! ¡Quiero saber qué hace! ¡Pues tirón! ¡No te metan! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video